PUTAS INICIAMOS LA MARCHA ¡Que Queen nos escuche! ¿Y que quieren las putas? ¡Justicia! ¿Y que somos? ¡PUTAS! 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 Sí, señor. ¿Estás arrestado por prostitución? Estamos haciendo un film donde estamos hablando la verdad de la vida que se vive, de nosotras las chicas trans, o sea, todas hemos pasado esto, entonces no es algo ficticio, es algo real. Gracias por ver el video.